Música Lo interesante del taller es que los pies aprenden que cuando se mira una película o se mira un corto no solamente es importante lo que se ve sino también lo que se escucha y que se transforman ellos en productores de audio a partir de un programa que es el Audacity donde editan audio, donde lo cortan Música Música Ha sido una experiencia muy interesante en la que los chicos pueden darse cuenta como se mezclan videos y como se pueden lupear, esto es muy interesante porque luego se puede mezclar con música o se puede utilizar para los actos y es una experiencia muy interesante para los chicos Música Música El trabajo consiste básicamente en que los chicos recortan partes de los barrios que hay y recomponen en un nuevo barrio, en una nueva imagen que a ellos les interesa o les sea significativa Los chicos participan mucho, trabajan bien, se enganchan con la propuesta y sobre todo cuando aprenden ya el mecanismo del recorte y del pegado empiezan a operar concretamente con los materiales y a realizar sin composiciones más complejas Música La idea es que los chicos puedan hacer las actividades acompañadas por sus docentes y que lo que hacen aquí en el festival pueda servir como una pequeña muestra para que ellos puedan seguir trabajando en las escuelas Por eso en el campus de educación digital que desarrollamos desde INTEC están colgados los materiales con actividades para que puedan seguir trabajando con los talleres que se desarrollaron en el festival integrando contenidos del diseño curricular y utilizando aplicaciones gratuitas que están en las computadoras del Plan Sarmiento Música 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 Gracias por ver el video.